¡Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de YouTube de AisanaCodeTV! Yo soy Sergio, me podéis seguir en Twitter por arrobaesnavas10 y en Facebook por AisanaCode. Y bueno, aunque hoy es tarde, todavía es 6 de febrero y no puedo faltar a mi cita con todos vosotros. Aquí tenéis el apps gratis por tiempo limitado del 6 de febrero. ¡Vamos a comenzar el tour! Pues hoy arrancamos por una aplicación universal que se llama Bindel PDF Maker. Es una aplicación que no sé bien bien dónde catalogarla, pero yo creo que lo más parecido sería una aplicación de fotografía. Os voy a enseñar un proyecto que he realizado para que veáis un poquito lo que vais a poder hacer. Simplemente nos metemos en este proyecto que yo ya tengo hecho, nos metemos aquí en Bindel y fijaros que esto es lo que yo he realizado. Es una especie de cómic, ¿no? Podéis elegir diferentes fotografías e ir añadiendo nubecitas a modo de que estás pensando, de que estás hablando o de que está pasando algo, ¿no? Fijaros que aquí no sé bien bien de qué aplicación hablar en el día de hoy. Fijaros que aquí me he pegado una siesta madre y la verdad es que se me ha pasado el tiempo súper rápido. Me he despertado, madre mía, que me he dormido. No he grabado el apps gratis, es súper tarde. Pero ya tengo la idea, ya he probado las aplicaciones y bueno, al final esto es una pequeña broma, ¿no? Simplemente esto es lo que vais a poder hacer a modo de ejemplo, ¿no? Fijaros que vamos a hacer un proyecto nuevo, vamos a ir al principio, podemos hacerlo en horizontal o en vertical, ¿de acuerdo? En el formato que vosotros queráis más elegir para hacer un libro, ¿no? Vamos a elegir un libro, por ejemplo, fijaros que le damos aquí y podemos hacer una fotografía ahora mismo. Podemos importar fotografías, esto me parece súper chulo, de Facebook, de Instagram, de Flickr o de Picasa. Vamos a darle a cancelar y además obviamente vamos a poder coger fotografías de la cámara roll, del carrete, ¿no? Vamos a coger a mi amigo Bob Esponja, que tengo por aquí varios Bob Esponja y a mi perrita, por ejemplo, para hacer la prueba, ¿no? Esto como os digo, lo chulo es que hagáis diferentes fotografías y hagáis una especie de historieta, ¿no? Yo creo que quedaría así mucho más gracioso, ¿no? Bueno, fijaros que aquí tenemos las fotografías, si le damos a Edit las vamos a poder ordenar en la posición que nosotros queramos y además si elegimos una fotografía en concreto, si le damos al botoncito de Caption vamos a poder añadir pues nubecitas con un texto de lo que estamos nosotros pensando en este momento. Fijaros que podemos añadir aquí este texto de aquí conforme está pasando algo especial y vamos a poder poner esta nubecita conforme estamos nosotros hablando, ¿de acuerdo? Con esto de aquí simplemente vamos a poder ampliar o reducir el tamaño de la fotografía, la vamos a dejar más o menos ahí. Fijaros que esto es todo lo que hace la aplicación. Una vez tengamos realizado el proyecto le damos al botoncito de Binit y fijaros que se va a compilar el proyecto y vamos a poder compartirlo enviándolo por email en formato PDF. Lo vamos a enviar a Dropbox o además vamos a poder abrirlo en la aplicación de iBooks y dice and more, le vamos a dar. Fijaros que aquí le podemos poner el nombre que nosotros queramos, vamos a poner Pou por ejemplo, le damos al ok y fijaros que aquí nos deja abrirlo con cualquier aplicación que sea compatible como la de iBooks, Documents, Foxit PDF, Smart, bueno todas, todas estas que tengo ya aquí instaladas, ¿no? Es una aplicación que realmente me ha parecido bastante chula para pasar el rato y hacer historietas con vuestra familia. ¡Continuamos! Continuamos con un videojuego que está disponible para iPhone por un lado y por otro lado para iPad. Son aplicaciones separadas, las dos están gratis por tiempo limitado. Espero que podáis disfrutar de esta pedazo de aplicación mítica, el videojuego del Arkanoid. Este videojuego se llama Arkano Arena y me lo ha recomendado mi amigo Luis a través de Twitter y os dejo el comentario por aquí por pantalla. Vamos a darle al play para que veáis un poquito, vamos a darle a... venga, New Game. Para que veáis un poquito el principio del videojuego vamos a elegir dificultad normal, le vamos a dar a continuar y para ir a ver ahora el pedazo de videojuego. Es el típico videojuego de toda la vida de Arkanoid, ¿de acuerdo? Simplemente desde aquí abajo, pues bueno, vamos a poder... bueno, aquí nos hace el tutorial porque hemos empezado una partida nueva. Fijaros que desde aquí abajo nos vamos a poder mover y cuando pulsamos dos veces vamos a lanzar la pelota. Tenemos que ir evitando que la pelota toque el suelo, tenemos que más o menos predecir dónde va a rebotar la pelota y tenemos que ir moviéndonos para conseguir que no toque el suelo y que la pelota vaya destruyendo los cuadraditos, ¿no? Más o menos va a caer por aquí. Uy, 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 que demasiado escorada va a caer la pelotita. Ahora va un poquito lento, pero conforme vaya rompiendo cuadraditos, van cayendo cosas, va a hacer que las pelotas se multipliquen, lo cual va a hacer el juego más frenético. Es un juegazo, a mí me ha encantado este videojuego de toda la vida y por fin lo tenemos... Bueno, por fin, la verdad es que ya hace tiempo que está este videojuego, ¿no? Pero la verdad es que es una grata sorpresa descubrirlo. Así que muchas gracias a mi amigo Luis por la recomendación. Os lo recomiendo y continuamos. Ahora os quiero recomendar una aplicación fantástica que me ha recomendado mi amigo Antoni a través de Twitter. Es una aplicación de fotografía, pero de verdad que está completamente vitaminada porque nos permite hacer mogollón de cosas, ¿no? A simple vista es una aplicación normal de fotografía con las típicas opciones de fotografía. Por un lado tenemos el flash, por otro lado tenemos cambiar a la cámara delantera, a la cámara trasera y luego pues aquí tenemos el cambio a vídeo o a fotografía. Si pulsamos aquí cambiamos a vídeo y si volvemos a pulsar cambiamos a fotografía, ¿no? Pero es que tiene cosas tan chulas como que aquí tenemos un tirador. Al desplazarlo vamos a poder aplicar una serie de filtros que son todos estos de aquí. Podemos elegir el filtro que nosotros queramos y se va a aplicar automáticamente a la fotografía que nosotros hagamos, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, este filtro de aquí, ¿de acuerdo? Es que además, aparte de los filtros, vamos a poder, si pulsamos en este botoncito de aquí, vamos a poder poner un marco para que la fotografía la tomemos con mayor precisión, ¿no? O además incluso con esta opción de aquí vamos a poder tomar una fotografía con una inclinación perfecta, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una inclinación completamente ortogonal con el suelo. Es fantástica esta aplicación porque nos permite hacer un montón de cosas que la verdad es que la aplicación activa de cámara tendría que mejorar y parecerse un poquito más a esta, ¿no? Además tenemos más cosas porque si pulsamos aquí, fijaros que se nos despliega otro menú con el que vamos a poder hacer fotografías con un estabilizador de imagen, con lo cual vamos a hacer mejores fotografías. Con esta opción de aquí tenemos un botón grande. Si tocamos la pantalla vamos a hacer automáticamente una fotografía, ¿no? Y además aquí tenemos efecto de ráfaga, tenemos efecto de temporizador y además tenemos el efecto de intervalo. Vamos a irnos aquí y fijaros que desde aquí ponemos el efecto de intervalo. Cada 5 segundos o el tiempo que nosotros le pongamos, pues bueno, va a hacer una fotografía, ¿no? En este caso yo lo voy a dejar en normal y os voy a enseñar otra cosa bastante chula. Cuando tocamos la pantalla fijaros que hacemos un enfoque, pero si tocamos con dos dedos, enfocamos en un lado y ponemos la exposición en otro. Esto me parece fantástico, pero es que además haciendo un pinch vamos a hacer un zoom. Al igual que haríamos la cámara nativa, ¿no? Pero bueno, la verdad es que tiene bastantes cosas esta aplicación. Vamos a hacer una fotografía de prueba, por ejemplo, a mi Mac. Ya tengo la foto de prueba. Vamos a irnos a este botoncito de aquí para editar un poquito la fotografía, porque sí, aparte de poder tomar fotografías con un preset, con un filtro preestablecido, además vamos a poder editar estas fotografías de unas formas bastante chulas. Vamos a darle a este botoncito de abajo a la izquierda y desde aquí, pues bueno, vamos a poder ajustar todas estas opciones, ¿no? Fijaros que aquí vamos a poder ajustar el enfoque, la temperatura, la intensidad, el contraste. Desde aquí vamos a poder recortar la imagen. Además lo podemos poner en diferentes presets. Fijaros que lo podemos poner en las dimensiones que nosotros queramos o bien con la primera opción vamos a poder recortarlo de una manera más libre, ¿no? Con la siguiente opción vamos a poder meter efectos. Nos van a aparecer una serie de filtros, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a poder ir pasando a modo de swipe, tal que así, y vamos a ir viendo todos los filtros y nos vamos a quedar con el que más nos guste, ¿no? Además también podemos poner una serie de filtros como estos de aquí también. Tono sepia, tono slide, ¿de acuerdo? Además tenemos más cosas. Podemos añadir texturas, que a mí esto para las fotografías realmente me encanta. Vamos a poder, haciendo un swipe, elegir la textura que más nos guste, ¿de acuerdo? La verdad es que hay algunas que son bastante chulas. Otra cosa muy chula, el tema de los marcos. Nos vamos a marcos. Fijaros que aquí tenemos mogollón de marcos. A mí me gusta este que se ve como de cine, ¿no? Como de cinta de cine. La verdad es que tiene opciones bastante chulas esta aplicación. Le vamos a dar a listo, vamos a finalizar ya la edición de la fotografía. La está renderizando. Perfecto, ya ha renderizado la imagen. Ahora simplemente pulsamos en el botoncito este de compartir y fijaros que vamos a poder compartir con Facebook, con Twitter, con Tumble, con Flickr, con Picasa, por email, por Instagram. La verdad es que tenemos mogollón de opciones bastante interesantes para poder compartir esta fotografía que hemos hecho, ¿no? Me parece un masjad porque es completamente gratuita y la verdad es que yo creo que nadie tiene excusa, ¿no? Es una aplicación que a mí por lo menos me ha gustado muchísimo y os la quería recomendar. Continuamos. Bueno, pues ya vamos a finalizar el tour de hoy con un videojuego universal que se llama Super Magical. Tiene un modo historia y un modo multijugador. Vamos a jugar al modo historia para que veáis cuál es la temática de este videojuego. Tenemos que ir movernos entre los diferentes niveles. Conforme vayamos jugando, vamos a ir desbloqueando los diferentes niveles, ¿no? En este caso vamos a jugar al primer nivel para que veáis un poquito cuál es la temática de este videojuego. Pero ya os adelanto que es el más puro estilo Burst & Muff. Es un videojuego, pues, que la verdad es que es mítico, ¿no? El Burst & Muff seguramente casi todos lo conoceréis, ¿no? Es el videojuego de bolitas que tenemos que ir tirando bolitas para acercarlas a las que son del mismo color y así hacer que peten. Fijaros que hemos tirado una bolita de color verde y hemos petado a todos los muñequitos que son de color verde, ¿no? Poco a poco los muñequitos se van acercando a nosotros y nosotros lo que tenemos que hacer es evitar que el primer muñequito llegue a tocar la barrera donde nosotros estamos, ¿no? Fijaros que además nos van soltando monedillas y tenemos que ir cogiéndolas. En este caso vamos a tirar, por ejemplo, esta bolita roja, ¿de acuerdo? En este caso, si tocamos aquí al muñequito, fijaros que vamos a poder cambiar el color, pero tenemos cambios limitados. Fijaros que hay un numerito de abajo que nos indica el límite que tenemos. En este caso voy a utilizar el último verde, pero creo que va a merecer la pena porque desde aquí voy a petar todos estos verdes y ahora voy a tirar uno rojo, voy a gastar el rojo, por ejemplo, ¿de acuerdo? Así vais a ver de que vamos a pasarnos el nivel porque perfecto, lo he hecho perfectamente. Así los que están delante se van a caer y los rayos los van a matar, ¿no? Es un videojuego, la verdad es que a mí me encanta el Bustamuff y este es un videojuego exacto al Bustamuff, solamente que la historia es diferente y además está un poquito cambiado porque los muñequitos aparecen por la derecha y no por arriba, ¿no? Pero es un videojuego que obviamente os recomiendo porque me parece bastante chulo, universal y gratis por tiempo limitado. Bueno, pues aquí vamos a finalizar el tour de hoy, espero que os haya gustado el video y nos vamos a ver si queréis en uno próximo. ¡Chao!